Vamos a ver la Navidad, cómo se está viviendo. Ahí está, la familia... ¡Degustando pollo, pavo y chancho! ¡Mmm! Estos nacimientos nada más se pueden ver acá en la casa. ¡Esto me ha hecho ver con su territorio más profundo! ¡Fabricio! ¡Estamos con la felicidad de Dante, Fabricio! ¡Continuemos con la felicidad de Dante! ¡Pero tu mamá ahora te va a dar tu testa!